Música Oro, plata, sombra y sol El gentío y el clamor Tres monteras, tres cabanas en el ralón Y un clarín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo ver Música Chiguelinas de verdad Tres Verónicas sin paz Y acabando con los reyes al serpita Y la música que suena Cuando el toro y la muleta van al mismo sol Viva el paso doble Que hace alegre la tragedia Viva el nuevo español La bravura sin medía El valor y el temble de esta vieja Viva el paso doble Melodía de colores Cargo de esa vieja Queda en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La corría terminó Oro, plata, sombra y sol El gentío y el clamor Tres monteras, tres cabanas en el ralón Y un clarín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo ver Y cuelinas de verdad Tres Verónicas sin paz Y acabando con los reyes al serpita Y la música que suena Cuando el toro y la muleta van al mismo sol Viva el paso doble Que hace alegre la tragedia Viva el nuevo español La bravura sin medía El valor y el temble de esta vieja Viva el paso doble Melodía de colores Cargo de esa vieja Queda en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La corría terminó La corría terminó Viva el paso doble ¡Viva el paso doble ¡Viva el paso doble La bravura sin medía! ¡Viva el paso doble La bravura sin medía! ¡Viva el paso doble ¡Viva el paso doble! 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 Tú eres nuestra. Cuando llegué el ruedo, la corría terminó. Gracias.